El podcast de Cinéfagos. El juego de Harvey. Con Emilio Doménec y Pablo Guerrero. Hola a todos, Harviers. ¿Qué tal? Volvemos una semana más. La semana pasada no tuvimos podcast porque había incompatibilidad de agenda y además teníamos que dejar que Enanísimo disfrutara del Festival de Nueva York con una experiencia única que espero que nos comente ahora cómo fue. Estoy hablando de, por supuesto, la proyección de Billy Link en 4K, 120 FPS, HD, Full Metal. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Que te has dejado Twitter. ¿Qué has hecho? Hostia, es verdad. No sé. Necesitaba tomarme un descanso, que diría Ross y Rachel de Friends. ¿Pero es un descanso definitivo o un descanso de unos pocos meses? Sí, espero que sí. Tú sabes que yo soy un pionero en esto de las redes sociales y un pionero abandonándolas. Tengo que decir que no es la primera red social que abandonan y todo el mundo reacciona igual. ¿Pero cómo te vas? ¿Que no te vas a enterar? Y al final se sobrevive igual. Porque mientras WhatsApp siga existiendo, todo lo demás es innecesario. Así que Twitter es agua pasada para mí. Pero nada, espero que no afecte a nuestras escuchas. Espero. Espero que no, espero que no. Es verdad que tenías 500 followers y hemos perdido ese rango de audiencia de gente que me odie y que sí que te puede seguir a ti. ¡Qué tristeza! 500 followers, ¿eh? Pues oye, está muy bien. Piensa que te borraste la cuenta y dejaste de seguir a todo el mundo. Es verdad. Es que esto fue la primera y ya era la definitiva. Así que nada, es lo que toca. Es que Twitter es muy de 2009. Ahora se llevan otras cosas ahora. ¿Qué se lleva ahora? Pero si tú no tienes Snapchat, tampoco. Tampoco. Uh, pero es que Snapchat lo empecé a utilizar cuando era fácil y ahí me metí. Y ahora es dificilísimo. Me metí hace un tiempo y me asusté porque digo, ¿esto qué es? A mí me pasó lo mismo. Ahora me he acostumbrado más, pero no tengo tiempo para utilizarlo. Pero ya con Instagram, Twitter, Facebook, tengo demasiadas cosas en la cabeza. ¿Y LinkedIn? Mucho, mucho. Oye, LinkedIn también, que lo tengo que actualizar otra vez. Es potente. Hay que usar LinkedIn más. Sí, sí. Sí, sí. Hay que utilizar más. Sobre todo ligar a través de LinkedIn. Es muy bueno. Es lo que faltaba. Venga, si me dices que tengo buena aptitud en Microsoft Office, yo te digo que eres muy bueno en vídeo. Venga. Ya está. Así es como se dice. Oye, tú eres muy de convalidar aptitudes, ¿eh? Es que es la única manera de conseguir que te valoren tus aptitudes a ti. Entonces, claro, si valoras las de otros, luego los otros se meten en un momento solo para ver una actualización y de paso te valoran a ti. Ah, sí. Yo lo hago. Fíjate. A mí me valoran aptitudes y digo, ah, pues muy bien. Gracias. Hasta luego. Lo que pasa es que yo tengo miedo porque tengo las aptitudes de social media, las tengo tan altas que significa que soy un tío que se pasa todo el día en Facebook y en Twitter. Lo cual es un poco problemático para gente que te quiere contratar, creo. Claro. No sé. Y la verdad es que no es nada cierto que tú estés todo el día en Twitter. Bueno, últimamente la verdad es que no. Depende del día, depende del día. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, bueno, primero te cuento qué tal Billy Lean, que yo sé que la gente está esperando a ver si me ha gustado, si no me ha gustado. Hay muchos que me preguntaban. A ver, lo primero, esto de los 120 frames por segundo es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo que sí que es verdad es que yo creo que no tiene futuro en el mundo del cine, al menos a corto plazo. Y me explico. Lo que hace la proyección a 120 frames por segundo en 3D y en 4K es una calidad de imagen acojonante. Yo es la mayor calidad de imagen que he visto en mi vida. Y no solo hablo de lo delicado y lo concreto que es un plano, porque es que ves los granos, las pecas, los poros, lo ves absolutamente todo cuando hay un primer plano. Sino que cuando hay uno general se puede apreciar todo lo que está ocurriendo en la pantalla. Entonces, aunque la cámara esté enfocando al protagonista, es muy fácil ver lo que está haciendo un personaje secundario que está por detrás o la expresión que tiene en la cara un friki que está mirando desde una ventana que está a lo lejos. Entonces, es un poco extraño. Te despista, ¿no? Sí, te despista, pero es que claro, el storytelling lo que intenta hacer es ser muy concreto en lo que te está contando. Entonces, si están pasando muchas cosas al mismo tiempo, como pasa en la realidad, pues no puedes focalizar tu atención. Yo creo que me parece que es algo como cuando estoy planeando hacer una entrevista, siempre intentas que sea en una habitación en la que el plano esté dirigido simplemente a la persona que está hablando, que en el sonido no se meta el ruido que está haciendo el aire acondicionado o el ruido que está haciendo la gente desde fuera, porque la gente necesita estar concentrada en lo que está intentando contarte la pantalla, la historia de la película o de la serie o de lo que sea. Sin embargo, si estás viendo que pasan muchísimas cosas al mismo tiempo, como en la vida real, no es tan fácil que te cuenten una historia. Y en el caso de Billy Lynn me parece que es un poco lo mismo. No puede ser una historia íntima porque la cámara no se puede permitir ser íntima, por mucho que se acerque a los personajes o por mucho que la calidad de la imagen sea tan espectacular. Es verdad que hay algunos momentos de la película que es un desfase absoluto, pues cómo se desarrollan algunos acontecimientos, por ejemplo, en las escenas de guerra o en una escena en un campo de fútbol, que es no solo brillante por la ejecución, por el montaje, por la música, toda esa amalgama de elementos, sino porque aparte, ya digo, que es que la calidad del color y de la imagen es tan bestia que me parece que la calidad de inmersión es brutal. Entonces, en ese sentido, es verdad que se pueden conseguir muchas cosas. Y en los documentales, en la retransmisión de eventos deportivos o incluso en el porno, pues los 120 frames por segundo puede ser el futuro. Pero en lo que respecta al storytelling, pues falta ver qué se puede conseguir. Yo creo que de verdad en la realidad virtual sí que podremos ver algo muy interesante. Pero me parece más que en la calidad inmersiva puedes contar la historia con algo como en un videojuego. Pero no estoy tan seguro de si algo como el cine, al menos no en los próximos 10 años, la audiencia va a ser capaz de adaptarse a un cambio tan drástico. Hombre, está claro que me gustará ver qué es lo que pueden hacer algunos cineastas con este formato. Y sobre todo tal y como avance la forma en la que se hacen las salas, que es algo que hemos comentado mucho en este podcast, o cómo se adaptan los formatos a las salas que ya tenemos ahora mismo. Pero por ahora me parece que esta es una película un poquillo de desastre, muy interesante, pero un poquillo de desastre que sobre todo se ve perjudicada por el hecho de que sea tan fácil distraerse con todo lo que está sucediendo en la pantalla. Es decir, si Ang Lee hubiera decidido rodar como se rueda todavía actualmente, quizás la película sería más completa o tendría menos taras. ¿Estás diciendo eso? Es difícil decir, la verdad, porque claro, como al final la experiencia va cogida de la mano de lo que te están contando, me cuesta racionalizar cómo podría ser la película si está rodada en ese formato, ¿sabes? Porque al final es que es parte de la esencia de la película. Entonces no sabría decirte. Luego aparte de Vin Diesel, por ejemplo, está fatal. ¡Qué sorpresa! Sí, sí, sí. Es sorprendente que viniese en este fatal con el gran rango de interpretativo que tiene, que es amplísimo. Pues sí, pues sí, que es raro, sí. Pero vaya, me parece que merece la pierna por el formato. Lo que pasa es que no sé si va a llegar a España en emitida, proyectada así. Bueno, si llega será Madrid y ya. Y ya, sí, porque incluso Barcelona, me parece que en Barcelona no tienen IMAX. Así que no sé. Además que es que tienen que proyectarla con dos proyectores distintos, no sé, es muy complicado. Igual Fenomena Experience sí que alquila algún proyector de Reino Unido o algo así para hacer un evento especial, pero vamos, veremos. No, mira, si no se invirtió pasta en cambiar las salas para una película como El Hobbit, que bueno, que era una película que iba a dar mucho dinero, no creo que las salas españolas vayan a cambiar por Billy Lim. ¿No se proyectó en 48 frames en España la de El Hobbit en ningún lado? Pues a lo mejor sí, no te voy a decir que no. Me consta, creo que me consta o me suena que sí que se proyectó en algún cine de Madrid, pero me tiraría un triple porque no estoy seguro. Eso que nos lo diga algún oyente si fue capaz de verla en España en ese formato, porque sería interesante ver qué cines sí tomaron el riesgo, pero claro, es verdad que no podemos comparar la importancia de una saga como El Hobbit y El Señor dos Anillos, que es una saga mega taquillera en España, con una película como Billy Lim, que es de una esencia tan particularmente americana y luego al mismo tiempo de un director como Ang Lee que no se vende tan bien. Y luego que el protagonista es desconocido, ¿sabes? Sí, 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 sí. No, 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 sin duda, bueno, Ang Lee lo que sigue demostrando con su carrera es que está abierto a cualquier reto técnico. Es un gran narrador, lo ha demostrado en muchas películas de su filmografía, pero además también le gustan los retos técnicos. Ahí estuvo ya La vida de Pi, que era una película que echó para atrás a varios directores porque la consideraban imposible y él la sacó adelante llevándose un Oscar, nada menos. Y esto ha sido otro reto que quizás no ha sido un gran triunfo como La vida de Pi, pero bueno, sin duda es otro registro más en la faceta y en la versatilidad de Ang Lee como narrador y como retador de la técnica. Y es curioso que en el Festival de Nueva York se proyectara una película tan, tan, tan diferente como The Lost City of Sea, que sería La ciudad perdida de Z, dirigida por James Gray, que es un director que a ti te encanta, ¿no? Correcto. ¿Qué película es la que te mola a ti, que te parece una obra maestra? A mí me parece su obra maestra, bueno, yo me he visto todo, desde Little Odessa, que es una película de mediados de los 90, no sé si protagonizada por Edward Furlong, no lo recuerdo ahora, pero lo que más me acuerdo de esa película es que en todo momento los micrófonos se ven. O sea, es flipante esa película. Es decir, sí, el micrófono de arriba se ve por momento como asoma, asoma en el plano. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Pero bueno, pero su obra maestra es We Own the Night, La Noche es Nuestra, con mi querido Joaquín Fénix, una película que me parece un clásico del género. Y también me parece muy, muy, muy reivindicable, Two Lovers, Dos Amantes. Es una película distinta, pero me parece que tiene, no sé, me parece muy especial. Yo creo que la palabra que utilizaría es especial. Luego es verdad que The Immigrant, bueno, The Immigrant no sé cómo se ha llamado, porque se ha llamado de tantas formas esa película, The Immigrant, El Sueño de Ellis... El Sueño de Ellis, es verdad, vaya nombre. Me parece una película un poquito más fallida. Y bueno, pero me alegra mucho que The Lost City of Zeta, que en su momento sonaba a Benedict Cumberbatch para participar en ella. Pero me alegra que te haya gustado y que, bueno, creo que la crítica la ha recibido bastante bien. Sí, una de las cosas que más se dijo es que era una película que podía haber sido perfectamente dirigida hace 50 años. Y me parece que cualquier persona que haya visto algunas de las aventuras de hace 50 años, como puede ser la misma Lawrence de Arabia, que es una de mis películas favoritas, o El hombre que quiso ser rey, puede ver esta peli y sentir que de verdad es una peli que guarda esa esencia de las aventuras clásicas del cine. Y luego aparte está rodada en 35 milímetros. Es decir, es la antítesis completa de lo que propone Ang Lee con su nueva película. Entonces tiene esa textura así como muy granulada y demás. Y luego aparte pues la película como está rodada que tiene esta atmósfera poética también que me parece que encaja perfectamente en el perfil o al menos en lo que quiere contar James Gray, que es la historia de este explorador británico que se recorre el Amazonas en busca de una civilización perdida. Y vamos, no es ni un biopic, tampoco es exactamente una película sobre los exploradores. Es más un relato sobre la necesidad de aventura y de descubrir, pero que aparte es una película muy inteligente porque no te lo cuenta solo desde la perspectiva del propio explorador, sino que aparte tiene también... Yo creo que asume la complejidad del personaje principal a través de otros personajes, como son su hijo, como es su mujer, que no es una mujer florero, que es lo que le ha pasado a Sina Miller a lo largo de casi toda su carrera, la pobre. Así que vamos, es una película que de verdad que me parece que va a funcionar muy muy bien, sobre todo entre la audiencia cinéfila, al menos los que como yo adonan esas películas aventureras de hace 40 o 50 años. Así que eso, una experiencia muy muy chula el New York Film Festival, sobre todo porque la atmósfera del festival es genial, muy cosmopolita, muy acorde a lo que es Nueva York en sí, todo repleto de gente bien vestida y de intelectuales yendo al cine. Y sobre todo es algo que cerré de forma perfecta, el broche de oro lo puso Tony Erdman, que es la película alemana que se vio en Cannes, dirigida por Marenade, que es una comedia de dos horas y media, pero que aún así es magnífica. Así que tres títulos indispensables, no porque todas son buenas películas, porque Billy Lynn lo no es, pero bueno, al menos tiene el atractivo del formato, que vamos, que es reivindicable. Bueno, y en tu mapa particular de festivales, otra chinchetita más que poner, ¿no? Otra más, solo me falta Sundance, Sundance es el único grande que está ahí pendiente. Pues sí, bueno, y San Sebastián, que siempre te olvidas de él. Pero si San Sebastián ya ha estado. Ah, ¿ya estuviste? San Sebastián ha estado dos veces, cabrito. Ah, bueno, pues nada, pues nada. No, Málaga, Málaga es el que me falta. Oh, impresionante. Bueno, 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 ya habrá noticias del Festival de Málaga, ya te contaré. Uy. Nada, bueno, y te queda el Teyurí también. Ah, y Teyurí, de verdad. Y Tribeca, Tribeca. Y Tribeca con De Niro, ¿no? Qué bien. Con De Niro. ¿Por qué? De Niro, pues muy bien. Pues vamos a... Vaya prólogo, ¿eh? Como no hemos hecho cronología, vaya prologazo que nos hemos tirado aquí. Pero bueno, así compensamos un poco la ausencia de la semana anterior. Pero bueno, al final, la semana anterior no pudimos grabar, entre otras cosas, porque estabas en el Festival de Nueva York. Correcto. Y bueno, aquí, que por lo menos, que tu ausencia la semana pasada sirve para que nos cuentes en este prólogo qué te ha parecido y cómo ha sido la experiencia de Billy Lee, que eres de las no sé cuántas personas en el mundo que han podido vivir esa experiencia, pero seguro que menos de un millar. Hicieron muchas proyecciones, ¿eh? Más de un millar seguro, porque hicieron muchas. Y yo no sé si entre viernes y domingo... ¿Qué capacidad tenía la sala? Nueve o diez. ¿Qué capacidad? No demasiada, eso es verdad que no demasiada. Igual doscientas personas o así o trescientas. Bueno, pues entonces vamos a decir que eres una de las cuatro mil personas que ha visto esa película en el formato en el que la ha querido concebir, Anne Lee. Correcto. In your face, Daniel Mantilla. Eso lo puedes poner en LinkedIn. Pero bueno, que hoy vamos a hablar de Netflix, ¿no? ¿Qué ha pasado con Netflix? Eso es, de Netflix, que bueno, que le ha ido muy bien la semana, que han salido... No es normal que Netflix de datos, pero esta semana los ha dado y bueno, y no es de extrañar que los haya dado porque... ¿Qué datos ha dado? Granísimo. Pues que ha subido... Las expectativas decían que iba a subir el número de suscriptores, pero más acorde a los datos un tanto decepcionantes que había tenido en los últimos meses, pues al final eso ha superado las expectativas y se ve que ha crecido un 50% con respecto a lo que se preveía que iba a subir el número de suscriptores. Y ha ganado 3.200.000 suscriptores en el mercado internacional y 370.000 más suscriptores en Estados Unidos. No está mal. Y además también hay que decir que ha subido un 20% sus acciones y que sigue su expansión. Ahora mismo está presente en 130 mercados, muchos de ellos países capitales, en lo que cinematográficamente podríamos decir. China todavía no. China todavía no ha puesto la banderita, pero veremos si llega con el tiempo. Desde la compañía dicen que eventually conseguirán plantar la banderita ahí en China también. Y otra noticia, por cierto, que hemos sabido de Netflix esta semana es que va a tener una inversión de 6.000 millones o 6 billones americanos, que siempre lo comentamos, pero vamos, 6.000 millones de dólares para invertir el año que viene en contenido propio. Hay que decir que Netflix, el objetivo de Netflix es al final capitalizar todo su catálogo con contenido de producción propia y esos 6.000 millones son 1.000 millones más que el año anterior. Así que todo marcha bien para Netflix, por cierto, y hay que decirlo. Ha sido muy importante la serie Stranger Things en la captación de suscriptores. Así que está bien saberlo. Y ahora que tenemos el estreno de Black Mirror, que es una serie que no sé si hablaremos la semana que viene de ella. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Noticia! ¡Noticia! Un momento. ¿Qué está pasando? Que paren las rotativas. Buenas tardes, esto es Radio Harvey y soy Emilio Domenech. Y yo, Pablo Guerrero. Nos llega una noticia de última hora desde Estados Unidos. El gigante de las telecomunicaciones, AT&T, ha hecho oficial su intención de comprar al también gigante del entretenimiento Time Warner Incorporation. La compañía que controla el estudio Warner Bros. o las cadenas CNN y HBO ha aceptado ser adquirida por 86.000 millones de dólares, una cifra que la coloca como la mayor operación financiera del año y una de las compras más sonadas en el mundo de los medios de comunicación desde la unión entre Comcast y NBCUniversal. Con Time Warner y a la espera de que las agencias reguladoras acepten el acuerdo, AT&T pasará a ser uno de los mayores, si no el que más, jugadores de la industria, después de que el año pasado también se hiciese con el proveedor de cable DirecTV por casi 50.000 millones de dólares. Los expertos apuntan que la intención de AT&T es establecer una red entre sus servicios de telefonía, internet y cable y una oferta de contenido de entretenimiento estable, aunque otros escépticos creen que la medida es un tanto arriesgada. Nota informativa, esta narración la hemos compuesto justo después de grabar el podcast, lo que significa que ahora sí es oficial, pero mientras hemos grabado el podcast no lo ha sido, así que tener eso en cuenta, chavales. Todavía no es oficial, todavía no se ha hecho oficial, pero ya los grandes portales y medios del mundo, como por ejemplo el Wall Street Journal, que ha sido uno de los primeros en dar la noticia, pues parece ser que el operador de telecomunicaciones AT&T va a pagar más de 80.000 millones de dólares por hacerse con Time Warner, ese conglomerado del entretenimiento que tiene, pues entre otras, HBO, tiene Warner Bros, tiene... ¿qué más tiene? ¿qué más tiene enanísimo? Turner Broadcasting System, que tiene muchas cadenas de televisión distintas, incluidas TNN, Cartoon Network, Adult Swim, Adult Swim que son los que hacen Rick and Morty, que Rick and Morty es la leche. También tiene Boomerang. ¿Boomerang? ¿qué es eso? ¿Un canal? Uf, yo no sabía eso. También tiene DCW. DC Comics. No, la verdad es que, claro, aquí las implicaciones son muy grandes, hombre, todavía queda mucho y es algo de lo que hablaremos sobre todo en la parte final de este podcast, pero vemos aquí que hay una relación directa entre lo que puede, o sea, lo que es la compra en sí, cómo puede afectar al mercado y luego también lo que puede afectar a lo que nos relaciona directamente desde este podcast con esta noticia, que es, pues, cómo puede afectar a HBO o a Warner Bros y Warner Bros con todas las películas que produce al año. Y es una noticia que supone la mayor, la noticia más importante en el sentido de la compra de una industria de telecomunicaciones de un conglomerado de entretenimiento desde Universal y Comcast, que por cierto podéis escuchar el podcast al respecto, pero es que también en lo que a 2016 se refiere se va a convertir en la mayor operación empresarial del año superando a los 66.000 millones de dólares que desembolsó Bayer, el Bayer Leverkusen, por el control de Monsanto. Mentiroso, dilo bien. No, Bayer las aspirinas, la empresa, la empresa farmacéutica. El Bayer Leverkusen dice. ¿Ves cómo siempre haces comparaciones de fútbol? No me lo invento. Oye, pero tú sabes la diferencia entre Bayer Leverkusen y Bayer Leverkusen, ¿no? Bueno, pues que uno es en Leverkusen y el otro es en Múnich. No, que Bayer, el de Múnich se escribe con una N. Ah, y el Bayer Leverkusen sin N. ¿Por qué? No sé. Te he pillado, ¿eh? Sí, me has pillado, pero es que yo de fútbol no sé nada. No, pero es la típica charradita que siempre se suele decir, porque Bayer es de la empresa farmacéutica y Bayer, con la N, es de Baviera. Oh, me entiendo. O sea, que Bayer... No sé cómo lo pronunciaría Willy Sañol. Pero el Bayer Leverkusen se llama Bayer Leverkusen porque es parte de la empresa farmacéutica. Es que no sé si la empresa farmacéutica Bayer está en Leverkusen y, por supuesto, que pone pasta. Pero si quieres, vamos a buscarlo rápidamente ahora en Google antes de hacer el ridículo. No, Bayer, sí, 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 tienes razón, tienes tu razón, es verdad, muy bien. El, 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 el owner, el, ¿cómo se llama? El dueño del Bayer Leverkusen es la empresa farmacéutica. Pues mira, no tenía, tenías tu razón. Cuando has dicho lo del Bayer Leverkusen compra el... Fíjate, ¿eh? Que compró. Bueno, da igual, lo que quisiera que comprara. Pero lejos de lo que importa para la industria, por el hecho de que son dos empresas gigantescas que se juntan, luego también lo que hay que tener en cuenta es lo que implica dentro del mercado, que es algo que también, como digo, comentaremos a lo largo del podcast. Pero es que AT&T, ahora mismo, pensemos que es una empresa de proveedora de teléfono, de internet y de cable, de televisión por cable, porque el año pasado hizo otra compra muy importante por 50.000 millones de dólares de DirecTV, que es la segunda proveedora de cable más importante de Estados Unidos. Ahora es la primera, porque AT&T, antes de hacer esta adquisición, ya proveía cable a 5 millones de personas o algo así, y ahora son el mayor proveedor de cable, ahora que se ha juntado con DirecTV, a casi un poco más de 25 millones de personas, me parece. Pero perdona, Anísimo, por poner en situación a los oyentes, que sepan, para contextualizar un poco, AT&T es la segunda compañía de teléfono de Estados Unidos, que no es una cualquiera. Es decir, que está Verizon, como digo yo, que tú dirás cómo se pronuncia. Verizon. Verizon, que es la primera, y AT&T es la segunda. Y como dices, adquirió DirecTV, que en el momento de adquirirla, DirecTV era la segunda, pero al añadir a los servicios que ya tenía propiamente AT&T, se convirtió en la primera proveedora de televisión por cable de Estados Unidos. Exacto. Esto me recuerda un poco a cuando hablamos de las exhibidoras y el tema de las salas, como el hecho de ser segundo en un país, pero segundo en otro, pero al final unías y te convertías en el monopolizador de toda la industria. Y es algo parecido a lo que vimos en… ¿Te acuerdas cuando la compra de AMC Theaters que habían comprado… Es una compra que todavía se tiene que confirmar por los agentes reguladores, que es Carmike Cinemas, porque ahora mismo en Estados Unidos la compañía más importante de exhibidores es Enrigal. Entonces AMC, cuando sume las salas de Carmike, será la primera exhibidora del país. Pues aquí pasa un poco lo mismo. AT&T no era ni la primera ni la segunda en lo que respecta a proveedora de cable, pero cuando compró DirecTV se convirtió en la primera. Y entonces ahora esta compra lo que significa es que AT&T lo que está haciendo es diversificando su mercado, porque ellos no tenían creación de contenido de entretenimiento, pero con la compra de Time Warner tienen acceso a New Line Cinema, Warner Bros., HBO. HBO sobre todo es muy importante, porque aunque no sea la que más dinero dé en lo que respecta a beneficios, sí que te da una marca que tiene un prestigio brutal y ahí tienes Juego de Tronos, que ahora mismo en lo que respecta a nombres dentro del contenido del mercado del entretenimiento, pues tiene que ser top 5 casi seguro. Por encima que están LucasArts, Pixar y luego Marvel. DC Comics está más o menos ahí porque sus películas igual no han tirado tan bien. Tras Suicide Squad, pues igual un poco más. Pero lo que quiero decir es que está en ese top 5 de marcas importantísimas. Entonces me parece que es interesante ver aquí que estamos viendo otra proveedora de cable, proveedora de internet, proveedora de teléfono, que se hace con un conglomerado gigantesco de creación de contenido para el mercado del entretenimiento. Y es algo, por eso entran tanto a colación las comparaciones con el acuerdo que se hizo hace 5 años entre Comcast y NBCUniversal. Comcast es una de las proveedoras de cable a través de Comcast Xfinity, el cable de internet más importante del mercado norteamericano. Entonces es otra empresa que también quiso diversificar su mercado con la compra de una creadora de contenido tan brutal como es NBCUniversal, que como sabemos tiene NBC, tiene Universal Pixels, etc. Y en esa misma línea el acuerdo de compra de Time Warner por parte de AT&T recuerda un poco a lo ocurrido a finales de siglo, bueno, más bien en el cambio de siglo, cuando se produjo el intento de fusión de AOL y Time Warner, que iba a suponer el acuerdo más importante de todos los tiempos. Sin embargo, coincidió que en ese mismo año, en el 2000, se produjo la crisis de las .com, y al final el acuerdo entre Time Warner y AOL, pues digamos que no fructificó. Sin embargo, desde entonces, en estos tres lustros, en estos 15 años ya de siglo, el CEO de Time Warner, Jeff Bukes, ha querido impulsar la empresa para convertirla en una de las más importantes de creación de contenido y de entretenimiento. De hecho, una de las cosas que han intentado promover en los últimos años ha sido, pues lo hemos visto con HBO, que ha sacado su plataforma online, que es HBO Now, o HBO Go también. Entonces, han intentado, sobre todo Jeff Bukes, se deshizo de muchas de las empresas que eran parte del conglomerado de Time Warner y que no iban acorde a esa cultura de la creación de contenido para el mercado del entretenimiento, pues como pueden ser empresas que ahora mismo pensamos que pueden estar muy relacionadas con Time Warner, porque comparten nombre pero no lo están. Esto es un poco como cuando hablábamos de DreamWorks, ¿te acuerdas? Que DreamWorks Animation al final se separó y era una empresa completamente distinta a lo que acabó siendo DreamWorks, que es una compañía o un estudio que es parte de Steven Spielberg. Es más una marca que una empresa, es una cosa un poco rara. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Tenemos Time Warner Cable, que era un proveedor de cable que era parte de Time Warner, pero que ya no lo es, ahora es parte de Charter Communications. Tenemos Time Incorporation, que era la empresa que se encarga de hacer la revista Time, por ejemplo, que ahora es independiente. AOL, de la que hablabas tú, después de que la crisis de las .com se produjera y aquel acuerdo, que había sido el más grande de toda la historia, pues no sirviera para demasiado para Time Warner, pues acabaron vendiéndolo y lo vendieron a Verizon. Y luego Warner Music Group, que ahora es independiente, Warner Books, que ahora es parte del Hachet Book Group, pues son empresas que también se salieron de ese conglomerado de Time Warner. O sea, que lo que hemos visto es que en los últimos años, Jeff Books se ha dedicado a eso, a hacer que sean productoras o cadenas de televisión con una marca muy específica. Tenemos ahí Cartoon Network, que tiene sus dibujos animados y demás, o tenemos HBO con Juego de Tronos o con series como Vip o con Silicon Valley. Pero una pregunta, ahora que has mencionado qué marcas ya no dependen de Time Warner, Time Inc., que dices que es la que se encarga de la revista Time, ya no es dependiente de Time Warner. Exacto, ahora es independiente. O sea, incluso estoy hablando de que Time Warner Cable, que es el mismo nombre, pero con la palabra cable, ya no es parte de ellos, ¿sabes? Entonces, es un poco extraño, pero... Te lo menciono porque, por ejemplo, Time Inc. es también la que se encarga de Entertainment Weekly, que es una revista, vamos, capital en esto de la industria cinematográfica y televisiva. Y, por ejemplo, son normalmente los que sacan siempre los reportajes de Harry Potter, de Juego de Tronos, pero claro, Juego de Tronos es HBO, Harry Potter es Warner Bros., y ambas sí dependen de Time Warner. Sin embargo, Time Inc. no, pero digamos que todavía hay una especie de relación... Sí, seguro, seguro, que la buena relación entre los ejecutivos seguro que sigue existiendo. Eso es, porque... Me cuadra mucho lo que dices, además, de que se transmitan las exclusivas. Pero ahora vamos a hablar un poco de por qué es importante dentro del mercado y cuáles pueden ser las consecuencias directas de la industria de entretenimiento y su contexto. Otro aspecto importante de la compra de Time Warner por parte de AT&T sería fomentar la presencia del conglomerado de la telecomunicación en el campo del streaming. En fin, esto es, hay que decir, por un lado, que Time Warner tiene un 10% de Hulu, aunque, bueno, no tiene miembros en el consejo de administración. Y además, Hulu también hay que decir que tiene sus acciones, también están en Walt Disney, en 20th Century Fox, en NBC Universal, pero es importante porque el año pasado, por ejemplo, AT&T compró Direct TV. Entonces, la unión de Direct TV con Time Warner aceleraría la plataforma Direct TV Now, como tú has dicho, Emilio, aceleraría esta plataforma online en streaming porque, claro, con todo el catálogo inmenso que podría proporcionar Time Warner, como tú has dicho, Warner, todas las pelis de Warner, las pelis de DC Comics, la serie de HBO, con este inmenso y vasto catálogo, pues, claro, colocaría a Direct TV Now como una plataforma a tener muy en cuenta y hacer la competencia directa a otras como Netflix, Hulu y Amazon. Y es de ahí donde, precisamente, nace el problema y el gran signo de interrogación que parte de este acuerdo o este principio de acuerdo que hay entre AT&T y Time Warner. Porque, claro, es verdad que Direct TV Now o Direct TV como proveedora de cable tendría acceso mucho más fácil, por no decir casi gratuito, a todo el contenido que provee Time Warner a través de todas sus marcas. Ya hemos mencionado HBO, CNN, Warner Bros. Pero, al mismo tiempo, en el momento en el que una compañía de distribución y exhibición, exhibición lo digo porque, al fin y al cabo, ellos dan el cable y la gente puede verlo a través de sus pantallas. Pero, al ser AT&T y Direct TV, una parte de proveedor de cable, que es exhibición y distribución, y luego otra parte de producción, que sería todo a través de Time Warner, al juntar esas tres partes, lo que estás haciendo es una especie de monopolio del contenido. Porque, claro, esto lo que podría hacer es que AT&T dice, bueno, pues, como yo ahora tengo HBO, tengo Warner, lo que voy a hacer es que mi contenido va a ser mucho más caro para el resto de proveedores de cable. Entonces, Verizon, por ejemplo, que también es proveedor de cable, a partir de este momento va a tener mucho más complicado acceder al contenido de HBO y, entonces, la gente, si quiere ver Juego de Tronos, dirá, bueno, pues, me hago de Direct TV que me sale más barato y no de Verizon que no tiene Juego de Tronos porque a ellos les sale demasiado caro y no lo quieren comprar. Entonces, esto plantea un problema muy, muy gordo, sobre todo para las agencias reguladoras, que son las que tienen que aprobar que se produzca esta compra. En el caso de lo que se produjo con NBC Universal y la adquisición por parte de Comcast, es que las agencias reguladoras pusieron muchísimas limitaciones en el acuerdo. Entonces, ahora mismo, Comcast no puede hacer que sea más caro comprar el contenido que es parte de NBC Universal. De la misma manera, NBC Universal como empresa no puede hacer más difícil que empresas independientes que están intentando entrar en el mercado lo tengan más complicado para venderle programas de televisión o series o películas o lo que sea a Comcast, que es una proveedora de cable. Porque, claro, si una proveedora de cable solo da acceso a sus propias compañías, a sus propias marcas, esto impide que nuevas compañías entren en el mercado. Entonces, es lo que digo, se convierte todo en un nuevo polio brutal en el que nadie puede entrar. Entonces, el mercado no tiene movimiento. Y, claro, en el momento en el que conglomerados tan tan bestias como es Comcast o como es ahora AT&T, si tienen un control tan absoluto de todas las partes del mercado, esto plantea una cuestión económica muy gorda. Y volvemos a lo que ha sido parte de la historia del cine. En los años 40 se produjo una decisión del Tribunal Constitucional en la que se determinó que las productoras de cine, los grandes estudios de Hollywood, podían producir películas y podían distribuirlas, pero no podían exhibirlas. Es decir, que podían... Lo que pasa ahora mismo en estos momentos, Universal Pictures puede ser una productora de cine, puede hacer grandes películas, también puede distribuirlas, pero no puede tener una exhibidora de cine, no puede tener salas, porque entonces sería un monopolio total de la producción, distribución y exhibición. Es como todo al mismo tiempo. Y aquí pasa un poco lo mismo. Netflix ahora mismo tiene un monopolio a través de su plataforma de streaming, porque ellos producen su contenido, lo distribuyen a través de su plataforma y lo exhiben a través también de su plataforma. No se puede decir que es un monopolio porque es algo que han creado ellos por sí solos, pero en el caso de que se produzcan compras como la que estamos analizando hoy, ya es un tanto más problemático, porque es que como vemos que alguien... Es como en el videojuego este del comecocos, alguien está comiéndose todo para poder ser el comecocos más grande en general. Así que veremos cómo se desarrollan los acontecimientos porque va a ser muy importante ver no solo cómo actúan las agencias reguladoras en determinar cuáles son las limitaciones que va a tener este acuerdo, sino también ver cómo empresas como Verizon, que es una, ya hemos dicho antes, que es proveedora de cable, que es también proveedora de servicios de internet y de telefonía móvil. Ellos van a decir, oye, pues nosotros no tenemos contenido, no hemos comprado ni NBC Universal ni Time Warner, pero estamos viendo que estos, Comcast y AT&T, están haciendo un monopolio. Vamos a denunciarles. Si ellos denuncian, entonces podríamos llegar a un momento en el que se produzca una decisión del Tribunal Constitucional como la que se produjo con el mercado del cine a mediados de siglo. Así que, lo dicho, va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa a continuación. Que, por cierto, Nani, en relación a esto que cuentas del monopolio y en relación a tu faceta como youtuber, hay que decir que, al respecto, Donald Trump ha podido hacer una de las afirmaciones más sensatas de sus últimos meses, ¿no? Correcto. ¿Qué ha dicho Mr. Trump? Bueno, que él dice que está por ver esta compra porque, como dices, cumple, incumple más bien, todas las leyes antimonopolios y dice que pone una fecha, no sé si el 8 de noviembre había leído, que hasta entonces no vamos a ver si esta compra se podría hacer efectiva o no. Pero, de momento, Donald Trump se opone a ella. También es verdad que Donald Trump ha querido acusar a esta compra porque CNN es una cadena a la que él detesta. De hecho, los conservadores la llaman la Clinton News Network, porque es como la red de noticias de Hillary Clinton. Pero luego, por otro lado, también se metía mucho con el caso de lo que ocurrió con Comcast y en Visión Universal porque NBC es otra cadena de corte un poco más progresista que él dice también que le han dado mucha caña. Entonces, de alguna forma, estas declaraciones, bien, entran dentro del contexto de la crítica a los monopolios, pero también del contexto de Donald Trump, me meto con todo el mainstream media que se llama, los medios de las élites que no han parado de perseguirlo durante toda esta campaña, pero claro, con muchísima razón porque es que es una polémica detrás de la otra. Que por cierto, que por cierto, he dicho yo el 8 de noviembre, el 8 de noviembre es cuando él, cuando creo que son las elecciones estadounidenses, entonces es por eso que si él llega a la Casa Blanca el 8 de noviembre va a bloquear esta compra. Que esa era, por eso decía yo la fecha. No, y de la misma manera es algo que puede pasar con Hillary Clinton porque si Hillary Clinton cambia a los que están ahora mismo en el Departamento de Justicia, a lo mejor esta gente que está en el Departamento de Justicia que estaba en el momento que se tomó la decisión del acuerdo entre CONCAS y NBC Universal deciden afrontar este acuerdo desde una perspectiva totalmente diferente y prohibirlo, porque ya se ha producido antes que en su momento AT&T intentó comprar T-Mobile que es la tercera compañía de telefonía móvil más importante de Estados Unidos y sin embargo lo prohibieron. Entonces en este caso se puede producir algo similar. Pero claro, también es verdad que AT&T podría decir a CONCAS sí que le dejáis comprar NBC Universal y a nosotros no nos dejáis comprar Time Warner. Falta ver. También influyen mucho las sinergias que puede haber entre lo que ocurre cuando se juntan dos empresas tan grandes, si al final con esta compra AT&T está quitando competencia o sumando. Como digo, es un poco difícil decidir en estos momentos pero es algo que se verá sin duda en los próximos meses. Veremos si Verizon quiere hacer algo al respecto, veremos qué quieren hacer algunas de las grandes compañías tecnológicas porque sabemos que Apple se ha rumoreado que quiere meterse en el mercado del entretenimiento, en el contenido y Google lo mismo. O sea, son empresas que tienen muchísimo dinero disponible, Cash que se llama y claro, si tienen tanto dinero dicen ¿por qué no vamos a comprar alguna de estas grandes conglomerados del entretenimiento? Apple se rumoreaba durante muchos meses que podría comprar Disney. Disney por eso está tomando decisiones de comprar muchas más cosas para hacerse un comecocos lo suficientemente grande como para que no sea tan fácil comprarlo. Para no ser comido, eso es. Claro. Así que nada, es cuestión de eso, de esperar y ver qué es lo que se produce pero a mí me parece que es fascinante porque vemos que el mercado no para de moverse. De momento, así recapitulando, tendríamos a Warner con AT&T, tendríamos a Comcast con Universal, nos quedaría de las cinco esta que siempre hablamos de las cinco majors. tenemos 21st Century Fox que es parte de News Corp que es la empresa de Rupert Murdoch, tenemos Paramount que es parte de la familia Redstone con National Amishments y Viacom. Viacom, correcto. Tenemos The Walt Disney Company que es propiedad de The Walt Disney Company. Ah, mira, muy bien. y nos falta... Y la dos esta que hemos dicho. Ah, bueno, y Lionsgate que es independiente pero falta ver si Dallian Wanda decide tomar un paso hacia adelante y comprarla porque bueno, Wanda está rumoreándose que puede ser que quiere comprar Paramount pero vaya como no quiere venderla que ya lo hemos comentado en este podcast. Lionsgate está ahí. Correcto. Y ahora que mencionas Lionsgate volvemos un poquito a la parte cinematográfica del podcast. Tendríamos que ver qué repercusiones va a tener esto para el apartado eso cinematográfico y de series de Warner y HBO que yo creo que es lo que más nos interesa. Así que vamos a ello. Hemos mencionado varias veces anteriormente a Jeff Bukes como CEO de Time Warner pero lo cierto es que su puesto puede que le dure poquito porque parece ser que Peter Cherning es la persona destinada a ocupar ese trabajo si finalmente AT&T paga los 80.000 millones de dólares por adquirir Time Warner. Para conocer un poquito a Peter Cherning hay que decir que es una persona joven de 65 añitos que bueno que es una persona que siempre ha optado por tener un perfil bajo aunque siempre ha trabajado en el mundo de las comunicaciones incluso a veces en relación con AT&T tiene una compañía con su propio nombre y que se dedica a invertir allí a aconsejar aquí y que en más de una ocasión su nombre también ha aparecido como para ocupar un puesto relevante en empresas como NBC Universal Disney Yahoo pero lo cierto es que siempre ha tenido un perfil bajo ¿por qué entonces sale ahora su nombre como la persona destinada a ocupar el puesto de CEO en Time Warner? Pues porque al parecer ha sido una persona capital en la unión de las dos empresas de la empresa de entretenimiento y creación de contenidos y la de telefonía móvil así que parece que tras muchos años de perfil bajo parece que Peter Cherning está ante la oportunidad así que en el momento que llegue pues ya hablaremos sobre él más detenidamente supongo y la verdad es que es un tipo interesantísimo porque no solo ha terminado ahora mismo su ciclo como miembro de la junta de directivos de Twitter pero luego también ha tenido ha trabajado con AT&T decías tú mismo a través de su grupo de Cherning Group que tiene una una compañía de una productora que se llama Cherning Entertainment de la que hablaré más adelante pero que luego aparte ha trabajado también en una network de YouTube que se llama Fullscreen ha trabajado en una plataforma de suscripciones de series anime que se llama Crunchy Roll ostras no digas Crunchy Roll lo conoces claro eso es una plataforma de pago donde tiene un catálogo de anime impresionante creo que debe mejorar un poquito como fan del género pero es de lo mejorcito que hay ahora en el sector pero debe mejorar por la oferta de contenido que tiene o por cómo funciona no 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 por la oferta por los contenidos creo que le falta es lo que suele pasar un poco también a Netflix y esto le faltan las series top pero bueno es lo normal que suele pasar en estos casos pues entonces lo que vemos es que él encaja perfectamente en el perfil de cuál es el destino de la compañía Time Warner porque hemos dicho que va a ser sobre todo un pilar para AT&T de la creación de contenido de la producción de contenido entonces si la gestión de marcas la puede llevar a través de su experiencia en la network de YouTube en esta suscripción o sea este servicio de suscripción de anime con lo que se quiere hacer con DirecTV Now o con HBO Now por ejemplo pues vemos que es que puede ser el líder idóneo para seguir esa estrategia y luego aparte tiene el contexto el background que diríamos el currículum de haber trabajado con aparte de haber trabajado en 20th Century Fox porque él estuvo detrás de producciones como Avatar o como Titanic también con su propia productora que es Cherning Entertainment ha estado detrás de la última trilogía que va a cerrarse dentro de unos meses que es la nueva trilogía de El planeta de los simios que es la hostia bueno la hostia y que nuevamente nos presentarán nuevos personajes y nuevamente César acabará robando la función correcto con ¿cómo se llama el que hacía de Gollum? que ahora se me ha olvidado con Andy Serkis con Andy Serkis y volveremos a oír ese discurso de hay que crear una candidatura para nominar a los actores de captura en movimiento y luego también por ejemplo este año Cherning Entertainment va a estrenar una película que han producido de ellos junto a más estudios que es Hidden Figures muy bien que creo que va a estar bastante presente en esta carrera de los Oscars que son sobre creo que ese grupo de mujeres que tuvieron un papel bastante desconocido por lo menos para la sociedad en la carrera espacial pero que fue capital y que son mujeres afroamericanas afroamericanas o negras afroamericanas afroamericanas sí pero que es importante de cara sobre todo ahora que se ha caído The Birth of a Nation el nacimiento de una nación de la carrera de los Oscars pues tenemos esas otras películas protagonizadas por afroamericanos después de la polémica del año pasado del Oscar So White una es esta otra es Fences dirigida por Denzel Washington y la otra es Moonlight por supuesto Moonlight se ha caído de la carrera de los Oscars The Birth of a Nation y se ha caído de todos los sitios porque esta semana leía que ya estipula Fox una pérdida de 10 millones de dólares exactamente fíjate que hace unos meses se gastó una pasta en comprar la película una de las compras más caras de Sundance iba a ser la que más la más cara iba a ser su gran esperanza blanca aunque en este caso era negra y al final todo el lío de la acusación por violación la aparición de Jackie con nuestra amiga Natalie Portman y al final hasta luego The Birth of a Nation y encima no ha sido nada rentable en taquillas así que ha durado poquito la historia de Nate Parker y precisamente 20th Century Fox que es una empresa que estuvo a punto de liderar el propio Churning que fue COO Chief Operational Officer de News Corp News Corporation que es la empresa de Rupert Murdoch que maneja 20th Century Fox ahora 21st Century Fox pero bueno y el caso es que se rumoreaba que él iba a ser el sucesor directo de Rupert Murdoch pero que al final Murdoch decidió dejarlo en la familia y por eso el conglomerado va a dejárselo a sus hijos James y Lachlan Murdoch así que nada eso Churning tiene muchísima experiencia en el sector del entretenimiento también en los estudios de Hollywood tiene con Churning Entertainment por cierto también produce la serie Noom Girl de Show y Deschanel y tiene muchísimas series en producción en estos momentos así que si él es finalmente el CEO que se elige si esta compra entre AT&T de Time Warner se produce pues es una persona que puede darnos esperanzas sobre todo de cara a ver cuáles son las decisiones que se toman en un futuro no solo con HBO no solo con CNN no solo con las cadenas de Turner como Cartoon Network sino sobre todo con Warner Bros que Warner Bros tiene DC Comics y ahí está en el aire el futuro de la franquicia o de las sagas de adaptaciones de cómics que lidera ahora mismo Zack Snyder con Geoff Jones y con Ben Affleck así que ahí en esa incertidumbre de finalmente se produce la compra si finalmente los agentes reguladores la prueban si finalmente Verizon no quiere hacer nada al respecto o algunas similares veremos que es lo que ocurre pero lo seguiremos aquí lentamente y vamos a las noticias las noticias cinéfagas de la semana hay un serio en este año que se llama Atlanta que tú has visto el piloto y no te ha gustado nada no sé por qué ahora lo vas a explicar pero el caso es que su protagonista creador guionista y también director me parece que de algún episodio que es Donald Glover va a ser Lando Calrissian joder no sé por qué siempre pienso Carlos pero acaso va a ser Lando Calrissian que es el afroamericano que aparecía en las películas originales pues va a ser el joven Lando Calrissian en la nueva de Star Wars de Han Solo que como sabemos va a protagonizar Alden Aiden Ridge madre mía que nombres más raros Eren Rage es imposible esto entonces ¿qué quieres que te diga? ¿que por qué no me convence Atlanta? claro ¿por qué no convence? ¿qué pasa? simplemente es tan fácil como su episodio piloto no me ha convencido lo suficiente para seguir con ella que creo que es algo que vosotros en el grupo de Whatsapp me reconocisteis que el episodio piloto no era lo mejor me dijisteis pero yo digo que no es lo mejor de una temporada que es impresionante en todos los términos es que es un no parar pues si es un no parar yo creo que yo no empiezo porque el episodio piloto es que no me llamó nada la atención ni no sé si se supone que es comedia sí es comedia bueno sí bueno tú sabes mi relación con las comedias no son muy estables yo ya tenemos suficiente comedia en la política como para ver comedia en televisión así que pero Deadpool sí que te hizo mucha gracia ¿no? fíjate que Deadpool sí Deadpool sí me hizo mucha gracia y veremos a ver si la segunda nos hace tanta gracia porque bueno tenemos doble noticia esta semana pero vamos a empezar por la importante y la importante es que Tim Miller director de Deadpool abandona Deadpool 2 bueno abandona digamos que todavía no habían firmado su continuidad pero bueno era algo que que se sobreentendía que iba a seguir ligado a la franquicia pero al final no va a ser así y todo parece indicar según cuenta TheGraph esa gran web de nuestro amigo Jeff Schneider que me cae fatal parece ser que ha habido problemas entre el director y la estrella de la película Ryan Reynolds estrella y que también es productor y que de cara a esta secuela pues ha tenido más cada vez más poder quería incluso derecho a Beto a la hora de elegir nuevos actores que encarnaran nuevos personajes entonces según cuenta TheGraph hay dos cosas primero Tim Miller quería una secuela ¿cómo decirlo? diferente diferente a Deadpool otro tipo no sé si quizás darle más su toque pero Reynolds quería ir a lo seguro quería otra nueva comedia guarra de Rated R es decir lo que ha funcionado pues vamos a ir con ello no sé si Miller Tim Miller quería otros planes no sé si hacerla más grande o si hacerla no sé más compleja pero digamos que eso ha sido un punto de fricción importante y otro punto ha sido la elección del personaje de Cable que va a ser un compañero de Deadpool y que en el mundo de los X-Men es el hijo de Cíclope y parece ser que Tim Miller había optado por Kyle Chandler protagonista de la serie Friday Night Lights y que tú has visto en Bloodline recientemente junto a tu querido actor ¿cómo se llama? tu amado actor Ben Mendelsohn además Kyle Chandler me parece un muy buen actor que este año lo veremos si no me equivoco en Manchester by the Sea eso es que han traducido aquí en España como Manchester frente al mar que es muy bonito lo cierto a ver eso que los oyentes lo sepan Manchester by the Sea es como se llama el pueblo el pueblo que está en Massachusetts además muy cerca de aquí eso es que no es Manchester frente al mar no es que el pueblo se llama Manchester by the Sea pero bueno otra genialidad más de las traductoras españolas el tema es que Tim Miller ha apostado por Kyle Chandler y Ryan Reynolds ha vetado ha vetado la elección de Kyle Chandler así que se rompe esta dupla que bueno no sé cómo va a afectar a la secuela porque hay que tener en cuenta que estas dos personas tanto Ryan Reynolds como Tim Miller llevaban muchos años colaborando ya no vamos a hablar de lo que ha costado la gestación de Deadpool pero ha sido 6-7 años detrás de ella y los dos han estado desde un principio muy implicados entonces veremos a ver cómo afecta a la película y ya para cerrar Deadpool tenemos una shortlist que nos encantan las shortlists hace una semana no porque no tuvimos podcast pero hace dos creo que hablamos de de quién era de una shortlist de de compañera de fatigas de de Han Solo puede ser que estaba ahí exactamente exactamente pero no sé si lo llegamos a comentar en el podcast me parece que como nos saltamos una semana puede ser puede ser no a mí sí me suena que sí porque yo dije Zoe Kravitz que más Ruth Niga y dije la otra y tú ya me dijiste esta es la de los Power Rangers ¿no te acuerdas? sí es verdad cierto que salía en la serie Terranova bueno porque nos gustan mucho las shortlists bueno pero espérate vamos a dar unos nombres de las shortlists ¿no? claro por eso digo que payas con las shortlists estas de pues mira el personaje a interpretar es Domino que hace muy buenas pizzas y te voy a decir quién está entre ellas por ejemplo tenemos una que te gusta mucho y a mí también Mackenzie Davis oh súper fan yo ya te he dicho más de una vez por Whatsapp que Mackenzie Davis está destinada a hacer algo de acción guapo porque creo que tiene primero el talento interpretativo y tiene el físico es una chica que bueno que a lo mejor es bajita pero en 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 Hall and Catch Fire me da la sensación de una tíopa bastante alta no no es altísima seguro es altísima ¿no? pues eso sí 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 te lo compruebo pero vamos altísima yo creo que está destinada a hacer algo de acción porque creo que tiene un físico ideal y si la dejan con el pelo corto mejor porque vamos alguna acción por favor 1.78 vamos escándalo una peli de acción para Mackenzie Davis por favor más actrices tenemos Ruby Rose que la hemos visto en Orange is the New Black tenemos Eve Hewson de The Nick y Kelly Roarbach de los vigilantes de la playa esto es ¿cómo has dicho que es la tercera? Eve Hewson como bueno Eva como Eva Hewson de The Nick tú veías The Nick ¿no? madre mía esta es la de The Nick que es esa chica es espectacular esta además sale en The Nick y salía también en el puente de los espías que era la hija de Tom Hanks pero espérate que todavía no he terminado porque esto era una shortlist preliminar a las que si han añadido seguimos Lizzie Kaplan que la veíamos no me gusta mucho ¿te gusta? no, no me gusta no, a mí tampoco Master of Sex que la hemos visto recientemente en la última de esta de ahora me ves ahora no me ves tenemos María Elizabeth Winstead que la hemos visto este año en Cloverfield Lane tenemos Sienna Miller que la hemos visto recientemente bueno, en películas que han llegado ahí a la carrera de los Oscars tenemos y yo creo que esta es mi favorita Sofía Boutella que es que hace de Jessica Chastain en Star Trek Beyond si la recordáis correcto y tenemos a Stephanie Sigman que salía en la última de James Bond Spectre y Silvia Hoex que la tenemos de Overspell que esto no lo he visto yo así que nada Silvia Hoex la conocía yo de algún lado así que salía en la mejor oferta la película de Giuseppe Tornatore no me diga que es la chica sí, es la chica esa pues muy bien pues estaba muy bien esa peli aparte que es guapísima estaba muy bien pues nada tenemos aquí Top Ten como vemos tenemos rubias tenemos morenas tenemos de todos los colores tenemos por lo general las actrices que yo conozco me parece que tienen bastante talento no sé cuál es tu preferida yo ya he dicho que yo quiero a Sofía Botella a mí me gusta mucho Mackenzie Davis aunque es verdad que molaría verla más en un papel protagonista sí, exacto una franquicia de acción o una película solo de acción pero que vamos que esta chica se merece el estrellato también Carrie Bichet que es la otra actriz de Halt and Cunchfire pero me parece que Mackenzie Davis va a tener más protagonismo porque aparte de que su nombre siempre se ha rumoreado un poco más que va a optar algo grande se va a hablar mucho sobre ella porque protagoniza el capitulazo de la nueva temporada de Black Mirror que es San Junipero junto a Gugu en Badda Raw o como demonios se diga me han tocado ya a mí los nombres difíciles ¿eh macho? pero eso que Mackenzie Davis mi favorita me encanta en Halt and Cunchfire que es una serie que os recomendamos encarecidamente aunque Molocco la abandonará tras la primera temporada pero que está muy 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 bien muy bien me parece bien ¿qué me traes más? a ver cuéntame pues yo te traigo que Jennifer Lawrence va a protagonizar un biopic dirigido por Ron Howard Ron Howard sabemos que es el director de películas como Willow como El Código Da Vinci como a ver que estoy pensando aquí una serie Rush aquella película sobre la rivalidad entre James Hunt y Nicky Lauda que se decía la mítica frase dilo, dilo, dilo en inglés en inglés voy, voy, voy porque hace tiempo que no la diga you're totally equally ah vale, vale es verdad la última frase me encanta como suena el soniquete muy bien pues entonces ¿de qué es la peli esta nueva? bueno pues es el biopic de Zelda Fitzgerald que fue la mujer de F. Scott Fitzgerald y que era uno de los iconos de la era del jazz en Estados Unidos y por cierto una cosa que he estado investigando un poco sobre Zelda Fitzgerald ¿sabes que el nombre Zelda de Zelda Fitzgerald es el que inspiró el nombre de The Legend of Zelda el videojuego? interesante ¿verdad? me parece maravilloso y además la hija del desaparecido Robin Williams también se llama Zelda en este caso por el videojuego o sea que esta Zelda inspiró al videojuego y el videojuego inspiró a la hija de Robin Williams pero lo bueno es que seguro que las dos razones por las cuales se puso ese nombre no fue precisamente por el background de cada nombre o sea es decir no creo que Robin Williams le pusiera a su hija Zelda porque se viciaba al Zelda le pondría porque sonaba bien y de hecho el creador de The Legend of Zelda dice que le puso ese nombre no porque fuera un fanático de Zelda Fitzgerald sino porque le gustaba como sonaba el nombre bueno en el caso de Robin Williams me parece me parece que a lo mejor aparte de que suena bien me parece que va por ahí ¿eh? ¿ah sí? sí, sí, sí me parece que va el puntito friki vale pues nada eso que no, no bueno, no sé si has terminado es que me viene no sabía que me venía tan bien tu noticia para introducir la mía pero vamos termina no, si era simplemente eso que era pues el guión es de Emma Frost que es una una guionista que escribió The White Queen pero vamos que no es todo lo demás de la noticia es un poco intrascendente así que relaciónamelo a ver cuál es la relación que estableces yo creo que es puede ser que estemos ante la mejor relación de la historia del podcast ojo y además mira que fácil tú me has dicho que Jennifer Lawrence va a interpretar a quién a Zelda Fitzgerald ¿y de quién era mujer? de F. Scott Fitzgerald ¿y cuál es la obra más conocida de F. Scott Fitzgerald? El Gran Gatsby ¿y quién interpretó El Gran Gatsby? al menos en la última película que se hizo dirigida por Bad Lurman Leonardo DiCaprio pues Leonardo DiCaprio es el protagonista de la siguiente noticia es que es fácil y mira que no lo hemos ordenado con ciencia ha salido solito muy bien pues Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio tiene nueva película y parece ser que por fin va a ser como actor porque claro al final con Appian Way su productora pues constantemente leemos noticias de que va a producir X va a producir esto va a producir lo otro pero claro nosotros queremos a Leonardo DiCaprio actor y parece que ya ha encontrado un nuevo papel y esto claro es acontecimiento porque claro película que hace Leonardo DiCaprio que es una cada año o cada dos años película evento que es y en este caso es un biopic al igual que Jennifer Lawrence y es la vida del legendario productor musical Sam Phillips que para quien no lo conozcas pues es digamos el descubridor de casi nada Elvis Presley por ejemplo Johnny Cash por ejemplo Jerry Lee Lewis por ejemplo o sea es un tío brutal si habéis visto la película de La cuerda floja la de Joaquin Phoenix haciendo de Johnny Cash Johnny Cash perdón o esta TV movie que hizo Jonathan Riesmeyer sobre Elvis o la peli esta de Jerry Lee Lewis de los de finales de los 80 en la que bueno se liaba con con su prima creo que interpretaba Winona Ryder ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el actor este de ah nanismo ayúdame el que protagoniza la peli Frequency ah Dennis Quaid eso es Dennis Quaid pues bueno Dennis Quaid que fue Jerry Lee Lewis en la película de los 80 pues cualquiera que haya visto esta película estos biopics pues en todas ellas salió el personaje de Sam Phillips que fue el productor que con su con su estudio Phillips Records pues produjo los primeros discos de estas estrellas así que no hay de momento director pero si sabemos que la cinta va a contar con Mick Jagger como productor así que muy bien veremos a quien le cae el caramelito de dirigir la película el libreto se va a basar en el libro Sam Phillips The Man Who Invented Rock and Roll es decir Sam Phillips el hombre que inventó el rock and roll y nada y película que por cierto ahora que has dicho en la cuerda floja la película de tu amado Checking Phoenix en esa película Sam Phillips salía y el actor que lo interpretaba era Dallas Roberts que Dallas Roberts era el hermano de Alicia Adilicia Florrick en The Wood Wife todo allá muy bien muy bien pues para que veas es que es un personaje capital en el origen del rock and roll a finales de los 50 así que pues eso veremos a ver qué director toca pero es que esto es un proyecto estando DiCaprio detrás produciendo y actuando pues yo creo que se lo podemos comentar a la sexta nominada para que la metan ya en previsiones de cara a 2018 puede ser de cara a la carrera de premios y qué otra noticia tenemos que dar pero que tiene que ver con nuestro podcast moroco no lo sé creo que me tengo que tengo que cerrar venga que me voy nanísimo hasta luego que me voy te quieres escapar villano pues hemos llegado a las 100 reviews hemos llegado a las 100 reviews 100 clavadas o tenemos 101 100 clavadas de 5 estrellas muy bien y 105 en total pero que tenemos esas 3 tenemos más de 500 estrellas exactamente exactamente más de 500 estrellas joder qué bonito te ha quedado eso ostras qué bonito la ciudad de las estrellas la 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 pues nada dejamos el podcast por esta semana y nos vemos la semana que viene moloco de nuevo toca pensar tema porque que se estrena que se estrena que se estrena se estrena doctor extraño especial doctor extraño especial doctor extraño sí que al final ha resultado ser buena sorprendentemente a ver la taquilla vamos a ver vamos a ver que con Marvel siempre pasa lo mismo y siempre es la mejor película la mejor hecha los mejor diálogos y luego es está bien muy bien bueno no digas nada más a ver si te van a rajar no yo ojalá porque tú sabes que a mí me gusta ir al cine a ver pelis buenas soy así de raro pero vamos a ver no sé en el horizonte solo veo claro el podcast de Harry Potter que ya mismo llegará que tenemos una petición por parte de un aviente que quiere colaborar que dice que es experta en Harry Potter y que además sería una buena una buena opción para tener invitada femenina que todavía no hemos tenido eso me parece correcto me parece bien y además me parece que que una invitada que la primera invitada femenina sea en un universo Harry Potter me parece muy bien porque yo soy muy fan así que bueno también tenemos ahí a Mari que está esperando también a que le invitemos bueno pero es que Mari tenemos como la carrera es que estamos viendo cuál es el mejor momento de hacer ese podcast no sé si cuando la carrera ya esté de verdad calentita es cuando será el mejor momento para hacerlo supongo quizás es que probablemente es un poquito pronto cuando se hayan visto todas las pelis lo haremos sí 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 así que nada otro podcast pendiente está bien está bien tener podcast pendiente porque pensar tema es un rollo exacto pues nada eso hasta la semana que viene hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Ella tiene todo lo que siempre soñé Es la chica que busqué Produjo la de Foscacher Y en The Master me dio pasta también Ella es el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya En ver más a Paul Tomás Y ya esta forra Produjo hasta G Por el amor de Meganel Y sonaremos podcast todos los domingos Pero yo sé Que ya no nos quieren Porque no somos gringos Por el amor de Meganel Le sonaremos podcast todos los domingos Y aunque me digas Que Anapurna va a perder Y aunque haga Terminator La querré Serrat Ahí te ha salido Serrat ahí Serrat en Mediterráneo Esa para la próxima Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego, Charly Mi futuro y mi ayer La sé despertar La sé comprender Cuando está conmigo Es niña otra vez Cada beso se abre a Miel Es amiga de los dos Pero en el amor Jugamos los tres Por el amor de esa mujer Somos dos hombres Con un mismo destino Pero yo sé Que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres Con un mismo destino Y aunque me digas Que ella es para ti Y aunque seas Mi amigo Lucharé 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 Lucharé